Hola amigos que tal, bienvenidos a mi canal con tu amiga Kendra Ok, muchos de ustedes se estarán preguntándose que ha pasado conmigo, porque no subía videos a partir de febrero si no me equivoco Bueno, yo lo voy a resumir en muy cortito, yo estaba mal de salud, estaba internada entonces no tenía tiempo, no me concentraba a hacer videos de youtube Y yo hacía solamente videos muy cortos para tiktok, si desean pueden ver abajo, el link les dejo para que chismos sean, que tipo de videos, hago de todo un poco Y ya, solo ahí nomás me concentraba, porque es tan práctico y simple hacerte un video cortitos y ya Pero yo voy a contar esta historia de lo que me pasó y que me está pasándome en ese momento Entonces, más adelante, más detallado, porque en este momento lo más importante es el título que está en el video Sobre mi matrimonio Yo quiero empezar a hacer este video sobre mi experiencia, sobre como yo estuve aquí en Alemania, dentro de Alemania Obviamente, como yo me casé, como hice las cosas para casarme sin necesidad de salir a mi país, pedir una visa Entonces, yo voy a contar detalladamente como lo hice, en especial aquí en Alemania está permitido el matrimonio de ambos sexos iguales Obviamente, soy una chica transgénero, entonces aquí en Alemania no hay problemas Es open mind, cosa que mi país... sin comentarios Pero eso sí, yo voy a contar los detalles, porque aquí en Alemania es un país mega, super, hiper burocrático Entonces, tener paciencia Pero para ustedes, ¿para qué creen ustedes que fue de mí? ¿Fue difícil o fácil? Coméntame Entonces, ya voy a empezar ya a contar mi experiencia sin tanto... ¿Ok? Yo solo sé que hay dos formas de casarse Si hay más formas, por favor, hámelo saber, en los comentarios los leo Entonces, uno es como yo no lo hice, pero creo que es visa de matrimonio Cosa que tú vas a tu país, a la embajada alemana Pides los requisitos, entres los requisitos Si todo está legal, perfecto, ya te casas Eso se llama visa de matrimonio Y el otro, la segunda forma, es como yo lo hice Yo no me imaginaba que eso era posible, pero lo logré Voy a tratar de ser detallada y resumida ¿Ok? Para que no se aburran Todo empezó en el 2019 Justo en ese año yo estaba en Lima con mi esposo Estamos ahí, corto tiempo de vacaciones Entonces, yo dije, ya que vamos a volver a Alemania ¿Por qué no contactas a tu oficina de registro de tu ciudad? Entonces, para yo así recolectar los papeles Aprovechando que estoy en mi país Cosa que sí llevo, intentamos Y si no falta algo así, entonces cambiamos Entonces, él contactó y le pidieron Pasaporte no vencido, certificado de soltería Certificado de nacimiento Certificado de residencia Y también certificado de alemán A1 Entonces, todos estos documentos ya listos Ya en tu mano Tenías que tú apostillarlo en tu gobierno Y luego traducirlo en alemán Con una persona que es nativo O netamente calificado Y también nuevamente apostillarlo Así Entonces, así de simple vista Parecía como No parece tan difícil Pero espérate Yo empecé súper rápido A recolectar los documentos Que me enviaron este pedido Todo iba bien Hasta que llegó el documento Certificado de residencia Ese documento fue Con solo pensar Ya me duele la cabeza En especial con el sistema de mi gobierno Es Sin comentarios Es para morirse Ese documento me hizo un dolor de cabeza Y luego Una vez que ya tenía ya recolectado Completo los documentos Llegó el momento de viajar a Alemania Ya llegando a Alemania Entonces mi esposo Súper rápido Contactó una cita Con la oficina de registros Entonces ahí Llevo los documentos Antes que se vencen Esos documentos Porque si no me equivoco Esos documentos Tienen validez De tres meses por ahí Si tienen más A menos saber Ya para el 2020 Recibimos la respuesta De la oficina de registros Nos dijeron que todo está bien Había un pero Pero Ustedes ya se imaginan Que documento estaba mal O no era el correcto Sí El documento certificado de residencia No era válido No era el correcto Y yo dije Y yo dije ese momento Sí Algo así Al menos ya sabía ya Que todo estaba bien Solamente el único documento De certificado de residencia No estaba bien Entonces yo tenía que enfocarme ahí Pero ya como los documentos Ya habían pasado La validez de tres meses Entonces Lo dejamos ahí Sí Porque el año 2020 Yo creo que fue El año Un año de mierda Para todos Creo yo En especial A mí también Full pandemia Cuarentena Era un infierno En ese año Y mi pase de turista Se había vencido Y para el colmo De mi mala suerte Me quedé Estuve enferma Estuve en la clínica Internada Delicada Entonces yo creo Que 2020 fue Un año perdido Un año perdido Para todos Empezando ya En el 2021 Ya con pie derecho Y con ganas de fuerza De seguir adelante Entonces contactamos A una abogada peruana Que vive aquí En Alemania Ordenar Dos documentos Certificados Soltería Y nacimiento Y el documento De residencia Certificado de residencia Yo le expliqué A la abogada Diciéndole Este documento Le envié la foto Este documento Le envié Y me han rechazado Diciendo que No es válido Entonces ella me dijo Efectivamente No es válido Tenía que hacer Un certificado De domicilio Entonces yo dije Pero mi domicilio Está figurado En mi documento De identidad En Barcelona Entonces yo no podía viajar Yo pensaba que Mi embajada Me iba a darme O la abogada Iba a ser Pero no Me dijo que tenía Que ir personalmente A la Donde está figura Tu DNI Y yo dije No puedo viajar Porque Era un riesgo Para mí Porque yo ya Se había vencido Mi paz de turista Entonces estaba Entre la espada Y la pared Entonces con esos dos documentos Nacimiento Y soltería Ya Lo ordené Y lo tenía en mi mano Y fue súper rápido Porque Con esos dos documentos Que le ordené a la abogada Me entregaron Apostillado Y traducido En alemán O sea Menos de una semana O dos semanas Algo así Ya para el mes de agosto De este año Obviamente Yo recibo un mensaje Súper feliz De mi amiga Que se iba a casar El próximo mes Y obviamente Es peruana Es igual que yo Una chica transgénero Yo le dije Felicitaciones Obviamente Todo Muy feliz Todo Pero también le dije Stop Por favor Dame los detalles Que te han pedido Y que entregaste Entonces Ella me dijo Que le habían pedido Solo cuatro requisitos Pasaporte Nacimiento Certificado de nacimiento Soltería Y Sobre todo Certificado de domicilio Entonces Certificado de domicilio Pero si tú Estás registrada en Perú Y ¿Qué pasó con el certificado Del Alemán A1 Entonces Ella me dijo Que no No le habían pedido Y que el certificado De domicilio Ella estaba aquí Se había registrado Hace poco En el departamento De su novio Obviamente Su esposa Ahora Entonces Yo le dije Que Guau Ok Amiga Gracias por el Dalle Muchas felicitaciones Obviamente Ya con las dudas Ya súper aclaradas Porque Lo que tenía yo Mucho Pánico Y dolor de cabeza Era como ese documento De residencia Entonces Ya aclarado Y yo le dije a mi novio Súper rápido Por favor Tenemos que registrarme Aquí en Alemania Porque a mi amiga Ella se registró En la ciudad De su novio Y necesitamos Hacer eso Lo mismo Entonces Hice lo más rápido Posible Felizmente La oficina De la ciudad No se opuso No puso Pero Fue muy rápido El registro Entonces Ya teniendo El documento El certificado De domicilio Ya no era necesario De traducirlo A postillarlo Ni nada Porque era un documento Nativo De alemán Ya teniendo Los cuatro requisitos Completos Lo que le habían pedido Mi amiga Entonces Ya Maletas hechas Dedos cruzados Yo con mi esposo Viajamos a su ciudad natal Llegamos a su ciudad Y de una vez Directamente Nos fuimos A la oficina De registros Entramos Y entregamos Los documentos Los requisitos Y Yo esperaba Una respuesta Como que Ok Todo está en orden Ya Pongo la fecha No Nos dijeron Solamente Este La vamos a llamar Los próximos días Para confirmarlo Si o no Entonces Con esa respuesta Yo estaba Muy ansiosa Muy paranoica Muy preocupada Porque Era Too much Estresante Entonces Nada Solamente quedaba Esperar Entonces Ya pasando Los tres Cuatro días Menos de una semana Mi esposo recibe Una llamada De la oficina De registros Y le dicen Que si Que si Es positivo Que ya se pueden Casar Entonces No se imaginaban La emoción La alegría Que estábamos Los dos juntos Entonces Pero no era El próximo mes Ojo Nos dijo Que se podían Casar La próxima semana Entonces Ok Obviamente Para un matrimonio Siempre es Próximo mes Dos semanas No lo sé Depende La fecha Que tú pones Para que tú Tengas tiempo De planificar Y todo Pero nosotros Nos dijeron La próxima semana Entonces No teníamos Nada planificado Ni ropa Ni invitados Ni invitados Nada de nada Para nosotros Era este Lo importante Era casarnos Los dos juntos Lo demás No importaba Lujos Fiesta Reuniones Invitados Etcétera No nos importaba Sinceramente Ah Y un momento Quiero hacer Un pequeño paréntesis Es muy Muy importante Que llevas Un traductor Si tú no tienes Certificado De alemán De nada Entonces Tienes que llevar Obligatoriamente Tu Traductor Obviamente Yo llevé Que habla Entre español Y alemán Y así Entonces Teniendo en cuenta Todos esos detalles Llega la fecha El 21 de octubre Y esa es la fecha De nuestro matrimonio Nos casamos Y justo para esa fecha Llega la hermana De mi esposo Nos cayó de sorpresa Entonces Era nuestra única invitada Testigo también Entonces Fue muy lindo Inolvidable Una hermosa experiencia Romántico Almorzamos Los tres juntos Conversamos De muchas cosas Los tres juntos Era un día Muy especial Para nosotros Y esa es toda Mi experiencia Chicos Obviamente De todo un poco Hay veces Pienso que fue Muy duro Pero Nada es fácil En esta vida Chicos Recuerden El que la sigue La consigue Siempre hay que luchar Por nuestros sueños Por nuestras metas Etcétera Nunca hay que rendirnos En esta vida Para eso somos Somos guerreros Y bueno Y para ustedes ¿Qué les fue? Fue difícil Fue fácil Estresante Medio medio Mixto Háblelo saber En los comentarios Si te gustó Mi experiencia Mi historia De todo un poco Creo yo Regálame un like Deja tus comentarios ¿Qué te pareció? Comparte Suscríbete Es gratis Y pues nada chicos Les deseo Todo lo mejor Cuídense mucho Bye